Muy buenas, saludos a todas de población. En este vídeo personal voy a tratar rápidamente qué es lo que a mí me ayuda más que ninguna otra cosa a crecer como persona, a superarme a mí mismo, superar mis propios límites, desarrollar mis capacidades, etcétera, etcétera, etcétera. Y son las adversidades. Cuando siento que toco fondo, cuando siento que mi nivel de felicidad baja, cuando siento que no me siento cómodo con quién soy, es cuando realmente, tras el proceso de duelo normal, que por cierto ya he tratado en mi canal, si buscáis la placa duelo, ¿vale? Es cuando realmente digo, yo no soy así, ni quiero ser así, no voy a permitir que nada de las cosas que me pasan me engañen. Pero da igual lo que sea, da igual que sea algún tipo de pérdida de ilusión por el trabajo, algún tipo de desengaño sentimental, algún tipo de problema con amigos o con familia, algún tipo de revés económico, algún tipo de falta de cuidado de salud o de problema de salud, lo que sea, después del proceso de duelo y de sentirse uno mal y procesarlo, es cuando realmente digo, ahora que estás en lo más bajo de este aspecto en mi decreto, es cuando realmente tienes que dar lo mejor de ti, sobreponerte y conseguirlo. Y puedes hacerlo, porque ya te lo has probado una y otra y otra vez. Cada vez que algo sale mal, cada vez que algo supone un problema, cada vez que algo te hace sentir mal contigo mismo o con tus situaciones, puedes apretar los dientes, trabajar, salir adelante y conseguir resultados. Y eso es lo que intento siempre, cada vez que pasa un problema. Por supuesto, de vez en cuando simplemente estoy motivado y puedo superar a mí mismo. Y cuando no, simplemente puedo seguir con mi dinámica de aprender y desarrollarme a un ritmo lento, pero seguro. Pero cuando hay algún problema de estos que realmente te afectan emocionalmente y a tu identidad y a tu autoestima o a tu estado emocional, es cuando realmente hay un pico grande en cómo cambio yo como persona, cómo maduro como persona, cómo me vuelvo más resistente, cómo me vuelvo mejor a la hora de manejar cualquier tipo de situaciones y cómo en general soy capaz de tener más foco, trabajar mejor, etc. Y creo que eso es muy importante. Creo que es importante, una vez tocas fondo en algo, darte cuenta de que tienes dos caminos. ¿Tienes el camino de seguir torturándote o tienes el camino de tomar acción y cambiar quién eres y cómo eres? Y cada vez que tomo el segundo camino, me siento increíblemente satisfecho y orgulloso de mí mismo y de cómo eso cambia, cómo gestiono la siguiente vez un problema. Y ese problema tiene que ser más grande para que me afecte. Creo que es esencial que sepáis esto. Creo que es esencial porque en esos momentos donde más vulnerable eres, donde más debil eres, es cuando realmente más capacidad tienes para cambiarte como persona, para evolucionar y para convertirte en alguien más fuerte. Así que creo que es importante comentarlo. Por supuesto, esto no implica que no tengáis que trabajar siempre ni que ya no haya momentos en los que os sintáis más poderosos o en los que tengáis más fuerza de voluntad, más motivación y podáis superaros más. Pero en esos momentos donde todo parece ir mal o algo parece ir tan mal que te está hundiendo, es cuando puedes hablar contigo mismo, pararte de pensar en quién eres o en quién quieres ser y darlo todo por ello. Eso es todo por este vídeo. Nos vemos en el próximo. Un saludo. Chao. Chao. Chao.